¿Qué es la Universidad de 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 Madrid? El alumno está a la vanguardia a nivel nacional en lo que es estudios. Hoy tenemos más de 55.000 alumnos, lo que lo transforma en la Universidad privada más grande del país, la que tiene mayor cantidad de alumnos, y porque justamente hemos encontrado un modelo que permite al alumno poder estudiar en sus tiempos. Hoy las valoraciones en los tiempos son distintas que en otros momentos. Hoy con este modelo el alumno puede tener interacción permanente con tutores que lo van guiando en su proceso de formación y educación. Es acompañar un proyecto que hoy por hoy Ballester somos la primera universidad privada y eso nos satisface poder brindar la mejor atención a los alumnos en esta modalidad que como decía Luis es sumamente interesante porque cada alumno administra sus tiempos y puede lograr ese magnífico título universitario. Yo estoy estudiando abogacía, la verdad que en mi caso que trabajo en la modalidad es muy buena porque me permite estudiar desde mi casa y tengo tiempo para hacer otras actividades y la verdad que es muy cómodo, yo soy del barrio así que este lugar me queda muy bien para estudiar lo que quiero y para seguir trabajando que es lo que también es mi objetivo, que necesito trabajar y demás y me permite hacer las dos cosas. La verdad es muy bueno porque califica al barrio muy positivamente, da un toque de cuestiones educativas y demás, hace apertura, sí la verdad que es muy beneficioso para mí para el barrio.